El polígono de Santana, donde cada vez hay más población, donde es una población muy joven, yo he tenido la suerte también de conocer la labor de la parroquia en catequesis, siempre disfrutando de buenos momentos sociales, en familia, y por supuesto creo que es de valientes, en estos momentos, en estos tiempos, tirar hacia adelante y poder afrontar un proyecto para que sean más las personas que puedan reunirse en la parroquia, cerca de 300 personas, que es un cambio ya cualitativo, y que se pueda ofrecer aquí el mejor servicio también. Con este proyecto y esta obra que va a llevar adelante el arquitecto diocesano, don Juan de Dios de la Hoz, pues sea una oportunidad también de poder disfrutar y dar gloria a Dios en Cartagena y sobre todo en un templo que sea importante también para todos los cristianos de aquí, de este barrio. Caben más de 300 personas sentadas, más el coro, más la capilla del Santísimo, es decir, que es uno de los templos, va a ser un templo bastante grande, lógico para una barriada que tiene una población importante.